Para todo el grupo, preparándonos para Tishabeab, se destruyó por odio gratuito. No hubo buena relación entre nosotros. Eso destruyó el templo. Queremos que se construya Abad Jinam. Amor gratuito. Lo contrario. El Tikkun es haciendo lo contrario de lo que nos trajo la destrucción. Amar a todo yudí, aunque no piense como nosotros, aunque cada uno tiene su idea, su camino, pero es tu hermano. Por lo tanto, tenemos el deber de amarlo. Gratuitamente. No si es como yo, si es de mi equipo. No. Amarlo porque es yudí. Así que vamos a prepararnos para eso. Y solamente, consejo, tomar mucho líquido. ¿Está bien? Bueno, hay distintos países que hay más invierno, verano. Acá en Israel tenemos ahora, hace mucho calor. Así que, por favor, antes del ayuno, tomar mucho líquido. Es muy importante para no deshidratarnos. Bueno, que tengamos un zom y ail. Un ayuno beneficioso. Un ayuno en el que haya tejubá.